El castigo de los débiles es Es la amargura del flojo de pies ¿Y qué te crees que se trata de un test? Yo no estoy jugando el tío, HP Squad se expande Son 6 metros de espacio, lo que necesito pa' estar Si no, no puedo con mi fuego, no Planes de fin en al, super villanos, high tech planchaos Con mi técnica os dejo caos En tu metrópolis pitbulls, sacando pit-toots Mi blackbook, bloodsport del crítico Vuelve el científico, bad news ¿Quién puede con Cap? ¿Quién? Yo contra 100 flows de Marte Soy irrompible como Davidson Aprieta el zoom, son con precisión, decisión Yo soy el ídolo del lago frívolo, frac Recíbelo como el final de un depresivo proc Que al suelo como Pili de Kid en un western Son novatos como Poindexter Busco un café express y algo de sexpress Yo soy tu pre... Soy 6 veces tu 6 es, tu heiser, tu países Hablando un catasquad, vuelca tu caíce Soy fundamental sin vicarías 10 Opino, opinen, listo pa'l gran show Personal, pide protección Llega el inspector, delíricas, brainstorm, caución Soy como un cable eléctrico en textos Éxtasis, extremos de énfasis Es que es así, estilos con sexapil El castigo de los débiles es Es la amargura del flojo de pies ¿Y qué te crees que se trata de un test? Yo no estoy jugando, tío, HP Squad se expande El castigo de los débiles es Es la amargura del flojo de pies ¿Y qué te crees que se trata de un test? Yo no estoy jugando, tío, HP Squad se expande No tengo límites, errores se pagan en esta vida si no hay lucidez Traigo sensaciones que se clavan en tu timidez Hacer lo peor sería un error, causo el estrés Cuéntame, ¿lo harías tú o qué? Soy el castigo de los débiles Cuento con madurez y nervios sin calidez Tengo liquidez, ojos de lince Cono tu perso, vírgenes con proyectos fértiles En cuanto a día negro puede brillar Palabras vacías me hacen dudar No eres real, retúe a lo que nunca serás Porque suena con falsas vidas y acciones sin demostrar No hay más, jamás verás el precio de la fama No existe el drama, se apaga Cada mañana la vida se acorta Y a las puertas llama Esa otra llamada derrota Tu papel de prota se fue Como la fe de un creyente que nunca fue Yo sé cómo va a acabar Una partida en la carta más alta Y a la espera del error fatal No hay fórmula, solo lógica Cuando se hace trágica la historia Palabras traigo en la experiencia agria Que fluye como sabia Hoy el tiempo apremia Afrontemos el ir sin freno Es increíble por si perecemos Y no quiero el fin de un perro Sean sinceros, partan de cero Afrontemos el ir sin freno Es increíble por si perecemos Y no quiero el fin de un perro Sean sinceros, partan de cero El castigo de los débiles es Es la amargura del flojo de pies ¿Y qué te crees que se trata de un test? Yo no estoy jugando tío HPS4 se expande El castigo de los débiles es Es la amargura del flojo de pies ¿Y qué te crees que se trata de un test? Yo no estoy jugando tío HPS4 se expande Y el castigo de los débiles es La recompensa de los hábiles ¿Ves? Cómo crecemos como tiendas de móviles Crees que tú también podrás Pero con qué final te enfrentarás después Tras conocer la cruda realidad Sin fuerza ni felicidad Te crees tan especial Los tuyos ya no tienen importancia Están en fase de lactancia Y no te interesa nada De lo que piensas Ni en lo que en el pecho sientas Los demás solo le aportan mierda A tu conciencia No estamos aquí por coincidencia No creo en esas vivencias De las que presume su evidencia Asume bien las consecuencias Antes de ponerte a hacer tu mierda A tu mierda con paciencia y con prudencia Yo siempre hago las mías Con empeño y gran potencia Es como convenceros Que primero es la presencia Y después van las influencias que tengas Las que tú tengas me vendrán de perlas O las protejo, puedes perderlas Igual que el jugador ya sin blanca Vende sus tierras Del tiempo y el sudo que invirtió Él ya no se acuerda Solo piensa en otra apuesta más Apuesta por el rojo Usar el negro en otra vuelta Y vuelta atrás A la amargura y la tristeza Ten cabeza y rectifica Hay temporada en que la vida se complica Un temporal de soledad infinita Anima al hombre con idea fija Lo gesto de su enfado se transmite por la ceja El castigo de los débiles es Es la amargura del flojo de pies ¿Y qué te crees que se trata de un test? Yo no estoy jugando, tío A Chipsquad se expande El castigo de los débiles es Es la amargura del flojo de pies ¿Y qué te crees que se trata de un test? Yo no estoy jugando, tío A Chipsquad se expande Yo no estoy jugando, tío 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 Gracias.